Hola, ¿qué tal? Esto es Mendy Academy. Nos da muchísimo gusto que nos sigas. A continuación tenemos una serie de ejercicios para tu materia de química que te van a dar fortalezas. No olvides escribirnos para aclarar cualquier tipo de duda. Síguenos. A continuación nuestros videos. Bienvenido. Comenzamos. Enlaces interatómicos. Tenemos que la estructura del átomo, de acuerdo con el modelo cuántico propuesto por Bohr, se comprobaba que en condiciones terrestres la mayoría de los átomos rara vez se encontraban de forma aislada. Por el contrario, su estado más frecuente era que estaban enlazados, es decir, que se combinaban, estaban enlazados, es decir, que se estaban combinando, obedeciendo a determinadas leyes, pero con un carácter selectivo y distintivo. Existían elementos como el hidrógeno, como el nitrógeno, el oxígeno y el cloro, que podrían combinarse entre sí mismos, integrando moléculas con átomos del mismo tipo. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno, que está complementándose con dos moléculas, y tendríamos un H2. Ahora bien, el nitrógeno también se está combinando en dos moléculas, que al combinarse me van a dar el nitrógeno 2, el oxígeno, dos moléculas de oxígeno, que al combinarse me van a dar un O2, y el cloro, estos también van a servir para unir a otros átomos de diferente tipo, y es donde vamos a empezar a tener nuestros compuestos. Por ejemplo, si unimos a un hidrógeno, con un cloro, voy a tener un nuevo compuesto, que será llamado HCl. Ahora bien, si yo uno una molécula de nitrógeno, con tres moléculas de hidrógeno, su unión de ellas, me va a dar lo que conocemos como el amoníaco. O bien, puedo unir una molécula de oxígeno, con dos moléculas de agua, con dos moléculas de hidrógeno, y me va a dar el compuesto que conozco como H2O, que es el agua. A continuación, invita a más personas para que se suscriban a nuestro canal, síguenos a través de nuestra página de Facebook, o escríbenos a través de Twitter, estamos para ayudarte, recuérdanos, a través de estos vídeos, te vamos a dar muchísima fortaleza. Muchas gracias y continúa con los siguientes videos.